Soy no el ángel caído que de puro estupor ahoga en sotón sus limpias lágrimas He olvidado hasta el aroma de la liana que me servía de telescopio y de columpio Solo en sueños me veo vagando en esa patria toda entraña Luz de bengala inapagable, manantial de impulsos que la mierda e indigestión de estos toscos días me borra Vuelo un segundo y me despierta la migra garrienta del dolor, restregándome en la jeta el desgarrón de mis fronteras Resortea ardido mi muñón, mi aura se espanta de no reflejarse en mis recuerdos, la exaltación termina por resbalarse a media esquina Aullo invocando el chiflido de mi Dios que se coagula sin que pueda pellizcarle decibel Chisporroteo alcaloide, hoyo negro alguno Soy y no este temblor que vacía en sí mismo su basura Una interjección de lava arrojada de improviso, manchado de eternidad, de lluvias, de escosor De bárbaras fiebres que se tragan de un bocado a mi destino Soy y no la orina congelada de caína en plena huida El sobresalto que lo impulsara castarase sus células solares El terror que habría de marcarlo Como arres en brama que enloquece y no embiste a su manada Soy y no el ángel caído que de puro estupor ahoga en su otol Sus limpias lágrimas